Regresamos al Noticero 12 y 6 minutos en toda la Argentina y ya le damos paso y lugar a Carmen Fernández con la actualidad, con las noticias en clave de género, así que le damos la bienvenida a Carmen, también estuvo pachucha estos días, otra de las personas que cayó en esta volteada por todos lados con el tema de salud, pero ya está mucho mejor, así que la escuchamos a Carmen, la vemos también en la TV de Punto Cero y le damos lugar a las noticias en clave de género. Hola, qué tal, buenos días, gente del Noticero, espero que se encuentren muy bien, de este lado Carmen Fernández, para acercarles las noticias en clave de género. En esta ocasión, lamentablemente, tengo que dar inicio a la columna hablando de un caso que mantiene en vilo a gran parte de la sociedad y tiene que ver con la desaparición de esta joven de 28 años, Cecilia Strizowski, en Chaco, provincia de Argentina. Como ya he dicho, bueno, este caso ha generado gran conmoción en la provincia del noroeste argentino y es investigado actualmente por el fiscal especializado en violencia de género, Jorge Cáceres Olivera, como ya un posible femicidio. Con las informaciones obtenidas en distintos registros, la fiscalía argumenta que en la desaparición de Strizowski participaron su pareja, César Sena, los padres de este, se trata de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, el primero precandidato a diputado provincial y la segunda precandidata a intendente de resistencia, la capital provincial. El caso se encuentra bajo secreto de sumario y este martes pasado comenzaron las declaraciones de ellos, junto con otros cuatro detenidos, de acuerdo con fuentes relacionados con la investigación policial. Cabe destacar que además estas personas cuentan al ser militantes políticos, al estar en listas como precandidatos, tienen cierta cercanía con sectores poderosos y se los ha señalado también como personas cercanas al actual gobernador de la provincia, Jorge Capitanich. Bien, dicho esto, hay que destacar también que la joven fue vista por última vez el primero de junio alrededor de las 11 pm, cuando se subía a una camioneta que era propiedad de César Sena, para dirigirse a la casa de los padres de este. La pareja le dijo a los familiares de la joven que viajarían a Tierra del Fuego, en el extremo sur del país, previa a escala en Buenos Aires, por una supuesta próspera oferta laboral. La policía de Chaco informó que mediante cámaras de seguridad pudo confirmar que la joven fue vista por última vez el 2 de junio, a las 9 y cuarto, cuando ingresaba al domicilio de los Senas, sin que exista registro de su salida en el lugar. Esta semana se realizaron movilizaciones pacíficas para reclamar justicia y el esclarecimiento de este caso. Próximo tema, vamos entonces con una rotación en el frente izquierda de los trabajadores, en este caso ante la asunción de una nueva legisladora, se trata de Vanessa Gagliardi, quien asume tras la renuncia de Mercedes de Mendieta. Si bien se preveía que asumiera Fernando Raúl Puy en su lugar, dado que era el siguiente en la lista electoral de los comicios pasados, este también declinó al cargo, por lo que finalmente fue Gagliardi quien asumió la banca. Mendieta ha explicado a qué se debe su renuncia y tiene que ver básicamente con acuerdos internos del FIT, que bueno, en este caso ya ha llevado adelante estas prácticas, de hecho en el 2021 lo hizo a través de las renuncias de Miriam Breckman y de Alejandrina Barri, cuando bueno, justamente quienes asumieron esas bancas fue la propia Mendieta y también Amanda Martín, quien todavía se encuentra ocupando una banca. En este caso, bueno, hablamos de Gagliardi, quien al ser nombrada diputada, bueno, ha cobrado más relevancia aún, ¿no?, dentro del escenario político. Ella ya ha brindado algunas declaraciones comentando que se define como feminista ecosocialista. Además, bueno, sabemos que es docente y que cuenta con un cargo como secretaria gremial dentro de ADEMIS. Bueno, en su discurso, en este momento en el cual brinda su juramento al vicepresidente de la legislatura, además, declaró en línea, ¿no?, con lo que, con sus ideales, con los espacios que ella apoya y promueve, que, bueno, su banca va a estar al servicio de los trabajadores, las mujeres y la juventud de esta ciudad, cito, que se plantan para lo que les corresponde. No hace mucho tiempo, además, bueno, ha citado, ¿no?, como ejemplo a compañeros, compañeras como Vilma Ripoll, Alejandro Bodart, y además, bueno, en un contexto justamente ya asume el día de ayer jueves, hizo también referencia, ¿no?, a la movilización que se estuvo llevando a cabo a nivel nacional, propulsada, ¿no?, en gran parte por ADEMIS hacia distintos espacios, ¿no?, y reclamando tanto docentes como estudiantes de profesorados por mejoras en las condiciones laborales. Ella hizo énfasis en la movilización que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en el Palacio Pisurno, diciendo que, bueno, que ella iba a acompañar a cada una de estas luchas. Vamos ahora al ámbito educativo, nuevamente. En este caso, dos colegios argentinos fueron seleccionados entre los mejores del mundo, Orgullo Nacional. Se trata de dos escuelas de la provincia de Buenos Aires, una pública y otra privada, que fueron seleccionados entre 50 finalistas como candidatos, bueno, a este concurso, ¿no?, que además los premios reconoce con 50 mil dólares a las mejores instituciones educativas del mundo. Se trata de, y esta noticia va a gustar, se trata del Colegio Secundario Público Presidente Domingo Faustino Sarmiento de Junín, nominado en la terna Acción Ambiental y de la Escuela Teórica de Gestión Privada Roberto Roca de Campana, seleccionada en la categoría Innovación. Así que, felicitaciones desde aquí, orgullosos, orgulloces. Muy bien, vamos ahora a una noticia que nos deja una, la decisión que ha tomado una aerolínea, que dejará de exigirle a las azafatas que usen tacos y se maquillen. Se trata justamente de la aerolínea australiana Cantas, que permitirá que su tripulación use zapatos sin tacos y decidan sin maquillarse o no al margen de su género. En un comunicado aseguraron que los cambios relacionados con el estilo y el aseo son una respuesta a un pedido de los empleados y a la evolución de las expectativas de los pasajeros. Además, permitirán que lleven el cabello largo, usen aros de diamantes, ojalá, bueno, diamantes, gafas y relojes. Bueno, esta nueva medida llevada a cabo entonces por los, las australianas de Cantas. Veremos si otras aerolíneas imitan este ejemplo. Muy bien, y para ir finalizando ya con la columna, comentarles sobre dos estrenos que van a tener lugar próximamente. Se trata de Las bellas almas de los verdugos y de Martina Chapanay, Mujer de 5.000 Batallas. Son dos producciones realizadas por el programa Renacer Audiovisual, una convocatoria que llevaron adelante desde el Ministerio de Cultura de la Nación y contenidos públicos. Esto se va a emitir por Canal Encuentro, justamente, bueno, Canal Educativo y Cultural del Estado Argentino. Estas dos series van a tener su estreno, en el caso de Las bellas almas de los verdugos, el 16 de junio, a partir de las 21 horas. Y Martina Chapanay, Mujer de 5.000 Batallas, Mujer de 5.000 Batallas, el lunes 19 de junio, a las 21.30 horas. Bueno, esta serie es, en primer lugar, Las bellas almas de los verdugos. Es la historia de Rodolfo Walsh, en el momento en que decide realizar la investigación sobre los fusilamientos de José León Suárez en el año 1956. Y acá aparece representado como un joven escritor de cuentos policiales que aspira a escribir una gran novela. Que, bueno, como ya sabemos, finalmente será esta novela Operación Masacre, que lo consagra. Y, bueno, muestra todo ese recorrido, cuando él toma contacto con esta historia y cómo inicia la investigación. En su elenco contamos con la participación de Vera Espineta, Carla Pandolfi, María Ucedo, Pepe Monge, entre otros, o tres. Así que, bueno, sumamente recomendable ver, ya estuve chusmeando el tráiler y demás, ver estos estrenos. También tenemos el estreno de Martina Chapanay, Mujer de 5.000 Batallas, ambientada en la historia, ¿no?, de esta joven en San Juan. En realidad, acá la historia inicia cuando ella ya tiene 75 años y va hacia atrás en el tiempo contando su historia a un joven periodista, José, que llega de Buenos Aires para conocerla y poder realizar una crónica de su vida. Bueno, ahí cuenta sobre la muerte del Chacho Peñalosa y se reconstruyen los recuerdos de esta mujer, ¿no?, y lo que ella quiere hacer público también, cómo fue ser hija de un cacique guarpe e hija, ¿no?, de una cautiva de una mujer blanca, cómo conoció el amor, cómo lideró batallas. Eso también me parece como muy importante. Y a su vez, cómo habría vengado, ¿no?, la muerte del Chacho. Bueno, series más que recomendables que traen un poco nuestra historia, nuestra historia más reciente también, así que, bueno, estén prendidos ahí a la programación de Canal Encuentro. Ante estos dos estrenos, como ya dije, que darán inicio la próxima semana, justamente el 16 de junio, a las 21 horas, la serie sobre Rodolfo Walsh y, en el caso de esta historia sobre Martina Chapanay, desde el lunes 19 de junio, disponible también en Canal Encuentro. Con esto me despido, les mando un saludo, buen fin de semana largo y nos estamos viendo, encontrando, escuchando la próxima. Ahí disfrutamos la palabra, entonces, de Carmen Fernández con las noticias en clave de género. Nosotros acá armando debates también del otro lado, escuchando la actualidad y abriendo el juego también, entre otros temas. Ahora vamos a pegar un volantazo, o mejor dicho, vamos a pisar la pelota, vamos a detener el juego y le vamos a dar justamente el pase, la asistencia o lo que quieran al señor Mateo Álvarez, a quien le damos la bienvenida para conocer la actualidad del balompié. ¿Qué hace, Diego? A mí me gusta decir balompié. Sí, el balompié. Tenemos muchas cosas para hablar, quizás muchos temas distintos, pero cortitos. Quizás lo más interesante que dejó esta semana fue el partido de Argentina de ayer contra Australia, en lo que, podría decirte, lo que fue el remake de los octavos de final del Mundial pasado, ¿no? Había clima de partido mundial. Sí, pasa que... O sea, eso de amistoso, viste, que por ahí juegan tranque, ¿no? La verdad que era un lindo espectáculo. Lindo espectáculo. Aparte, vos veías el ambiente, todo el público chino también, con las camisetas argentinas, te hacía acordar a Qatar. Pero bueno, en cuanto al partido, fue un partido en el que quizás la selección argentina arrancó muy bien los primeros, yo diría los primeros 15 minutos. Ya arrancó con el gol de Messi, ese gol típico que hace, que en su carrera debe tener como 100 goles así, prácticamente. Pero arrancó bastante, con mucha intensidad, presionando bastante alto, con la circulación de la pelota bastante rápida también, durante los primeros 15 minutos. Y quizás después de eso, como que ya se relajó. No digo que haya sobrado el partido, sino como que suele pasar eso de que inconscientemente, ya estás ganando un a cero, es un partido amistoso, quizás empezás a jugar más tranquilo, digamos, sin tanta presión. Bueno, Argentina fue bastante superior, hubo tramos del partido en el quizás Australia tuvo la pelota, pero no lo logró complicar. Y después en el segundo tiempo ya el partido se terminó de cerrar con el centro que tiró Rodrigo de Pol, y que entró Germán Pesela solo al área, y ya clavó el 2 a 0. Pero lo más interesante quizás de la jornada de ayer fue el debut tan esperado de Alejandro Garnacho, que ya se esperaba que para la pasada fecha FIFA, en la cual fue, recordamos que fue la celebración de los campeones del mundo acá en el Numenthal, y que después fueron al interior también a jugar, ya se esperaba que esté él, pero por una lesión no pudo venir. Y ayer tuvo el debut, que la verdad tuvo un partido bastante bueno el joven de 18 años del Manchester United. Y yo, por características, se parece bastante, hablo de características, no después, quizás hay un abismo entre un jugador y otro, y no digo que sea tan bueno como él, pero por características es muy similar a Cristiano Ronaldo, como extremo izquierdo, así de encarador, también de que es bastante veloz, que también ataca los espacios, sobre todo el Cristiano Ronaldo joven, digo, después puede haber un abismo quizás de diferencia entre lo que puede llegar a ser un jugador y otro, pero en características va por ahí, ¿no? Así que tuvo un partido bastante activo, por ahí bajando a jugar un poco, quizás por ahí cuando perdía la pelota también iba y trataba de recuperar, como que tuvo esas ganas de demostrarse, ¿no? Para Garnacho no era un partido más, se notó, de hecho, bajaba hasta mitad de cancha, cosa que habitualmente el Manchester United no suele hacer de ir a recuperar la pelota en defensa. Se notaba que tenía ganas de demostrar en los pocos minutos que tuvo en cancha el por qué merece o por qué también los ojos se posaron sobre él para esta continuidad generacional en la selección argentina. Sí, yo creo que durante esos 15, 16 minutos que tuvo de partido él, se mostró bastante, dejó un papel bastante muy bueno. Después, Argentina va a jugar ahora el lunes que viene a las 9 y media de la mañana contra Indonesia, en el partido en el que van a estar Messi ya no va a estar, tampoco va a estar Di María, Nicolau también ni tampoco, se van de vacaciones. Un partido en el cual se esperan que probablemente Lionel Scaroni pruebe bastantes suplentes. Recordemos que hay 9 jugadores campeones del mundo que en este momento no están en la selección, citados por diferentes motivos, ¿no? Algunos pueden ser por lesiones y otros quizás por otros motivos futbolísticos. Y que se esperaba que el partido que viene ya sea, jueguen varios suplentes, ¿no? Que le dé rodaje a otros jugadores. Pero lo que sí quedó claro que el once titular casi que no se toca ayer, fueron todos casi los titulares en Qatar, menos quizás el centro delantero que Julián Álvarez entró de suplente. Sí, pero la explicación era muy clara, la autora Don Martínez con una dolencia en el tobillo, si no me equivoco, Julián Álvarez post-festejo llegando sobre la hora, bueno, hubo que reacomodar las piezas. Claro, y también me pareció bastante interesante esto del falso 9, ¿no? Que fue tan criticado quizás en la época de San Paoli, pero que ayer dio bastante buenos resultados, ¿no? Con Di María por un lado, y por el otro lado Nico González, que también tuvieron un buen desempeño. A mí particularmente, pero bueno, no es mi especialidad, a mí no me gusta ese falso 9, no me gusta la idea. No, bueno, pero también creo que es algo que depende del contexto del equipo también. Quizás ese equipo de Argentina capaz no tenía quizás el funcionamiento que tiene este, ¿no? Que la idea del falso 9 es hacerlo participar a ese falso 9 quizás todo el tiempo. Pero bueno, ahora siguiendo con el fútbol de selecciones, también estuvo la Nations League que el día de ayer España le ganó a Italia por 2 a 1 en las semifinales y ya pasó a la final en la cual se va a enfrentar contra Croacia. El día domingo a las 15.45 van a jugar la final de la Nations League y antes tenemos el partido por el tercer puesto en el que van a jugar Italia y Holanda, que es la local, digamos, de esta Nations League. Así que como no hay mucho fútbol internacional, tampoco mucho fútbol argentino, para los que quieran ver fútbol este fin de semana, ya saben, tienen esos dos partidos para verlos, ¿no? Cuando lo tenemos en agenda entonces, tenemos por un lado los perdedores que son Países Bajos. Hay que dejar de decir Holanda. Holanda es una región, es como si a la selección argentina le dijeran Buenos Aires. Sí, totalmente. Países Bajos frente a Italia. Países Bajos frente a Italia van a jugar a las 10 de la mañana del domingo. El domingo a la mañana. El día del par, vos estás haciendo la previa, no sé, estás haciendo el asado y ponés de fondo el partido si querés mirarlo. Muy lindo. Y después haciendo la sobremesa tenés para ver la final. Después la final. Entre España y Croacia. Muy bien. Un detalle como para tener en cuenta también, Croacia tiene una década futbolística descomunal, que lo puso en una semifinal de Mundial, en una final. Ahora en otra final de Nation League. Y es para tener en cuenta también la década y justamente para también darle lugar a la Argentina, que le ganó hoy, pero con sobrados motivos, justamente la semi de este Mundial. Sí, esta es la generación dorada de Croacia, que recordemos que su mejor actuación en los Mundiales también había sido en el 98, que había llegado a semifinales. Ahora después, en esta década, como decís vos, en el 2018 llegó a la final del Mundial pasado semifinales, que perdió contra la Argentina. Y ahora nuevamente está en una final de un torneo internacional, que esta vez la Nation League. Y veremos si puede coronarse por fin, ¿no? Con Lukita Modric, a ver si que ya está quizás en los últimos años de su carrera, seguro, ¿no? Pero que probablemente esté dando sus últimos pasos en la selección, quizás se pueda coronar con un título. Sí, gran plantel. A ver, Modric es el estandarte, pero... Pero recordemos que tuvo Rakitic, tuvo Mandzukic, está Perisic, una cantidad de jugadores muy, muy buenos. Sí, Kramaric también, Litkovi, bueno, que tuvo un gran Mundial el arquero. Gibardiol, que también es el que todos lo recordamos quizás porque Messi lo sacó a pasear, no en aquella semifinal, pero la verdad que es un defensor bastante joven. Sí, uno de los mejores defensores del Mundial. Fue uno de los mejores del Mundial y quizás uno de los más prometedores del mundo. Muy bien, tenemos agenda, tenemos de todo. Por ahora estamos, no sé si te queda algo en el tintero. Y tenemos más cosas, pero quizás lo dejamos para el otro bloque. Para el otro bloque, bueno, muy bien. Lo bueno se hace esperar, me dijo una vez mi abuela. Nosotros ahora le vamos a dar lugar a Romina García con la agenda cultural. Sí, sí. Mi abuela me dice que sí, después me dice que no para decirme que sí. Así, me lo hace a propósito. Así que vamos a escuchar a Romy García con la agenda cultural, justamente lo que tenemos para los próximos días. A ver, algo de agenda tiraste, Mateo, recién, con el domingo a la mañana, el domingo después del mediodía. Pero además hay más actividades y para quienes no les gusta el fútbol seguramente habrá otra cosa para hacer. Así que nosotros le damos paso, le damos lugar y le damos espacio justamente a Romy García con la agenda cultural. Buenas, buenas, ¿cómo va? Les habla Romy. Un saludo a todos los que nos están escuchando desde el otro lado y también un saludo enorme a todo el equipo del NOTI. Como todos los viernes vengo a traerles un par de recomendaciones de salidas que están dentro de la agenda cultural para que puedan salir a recorrer nuevos lugares, enterarse de todo lo que tenemos para hacer durante este fin de semana largo en la ciudad. Que hay realmente muchas, muchas cosas para hacer. Así que arranco con el campeonato federal del asado porque se va a estar realizando lo que es la quinta edición el lunes desde las 10 hasta las 18 horas sobre la avenida 9 de julio entre avenida Corrientes y avenida de Mayo. Van a estar compitiendo las 23 provincias del territorio nacional y la ciudad autónoma de Buenos Aires buscándonos el mejor parrillero o parrillera del país. Además van a haber 60 puestos de venta con diferentes parrillas, fiestas nacionales y colectividades y un escenario con propuestas culturales durante toda la jornada. Pasando a otra propuesta que tenemos para este fin de mañana, sábado, se va a estar haciendo lo que es la Feria Patria por el Día de la Bandera de 12 a 18 horas en la avenida Mayo entre Chacabuco y Bolívar con entrada libre y gratuita. Va a haber gastronomía típica, productos regionales, shows en vivo, manualidades y también artesanías. Además hay una agenda como súper amplia de shows, por ejemplo a las 3 horas está Danzares Buenos Aires que son danzas folclóricas, a las 14 va a estar Florencia Bobadilla Oliva, Milagros Caliba y Abel Tesoriere que son voz, bandoneón y guitarra de nuestra música del litoral. También a las 15 va a estar Carlos Martínez que va a hacer un homenaje a Eduardo Falú al cumplirse 100 años de su nacimiento. A las 16 va a estar Paola Bernal que es una cantante coscoína y ganadora del premio Gardel 2023 como mejor artista de folclore. Y a las 17 va a estar Micaela Chauque que es una gran artista tilgareña que va a estar trayendo los sonidos del norte argentino acá a la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con las propuestas de la Usina del Arte porque este espacio cultural ubicado en Agustín Cafarena en La Boca ofrece una variedad de programación cultural que incluye música, artes visuales, gastronomía y actividades para toda la familia. Arrancamos hoy viernes a las 20 horas a estar presentando la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana sábado va a estar el artista rosarino Román Vitalí que va a estar ofreciendo Energía Sinfonía para Sistemas Inútiles que es una instalación de sitio específico diseñada por el artista recordando lo que es la función original del antiguo Palacio de la Luz como generador de la energía eléctrica. Y a las 15 va a estar la actuación de Achalai una travesía norteña por lunáticos, arrayas y chiquicuentos. El domingo y el lunes se va a estar presentando Secretos del Árbol por lírica Lado B, Asociación Civil y Cultural ópera con libro y música de María Suárez dirección musical de Lucía Ciscos y dirección escénica de Simena Belgrano Rawson. Y el martes se va a vivir una jornada llena de actividades por el Día de la Bandera va a haber música, talleres, artes visuales, gastronomía y actividades para toda la familia. Entre las propuestas musicales se va a poder ver a Adicora Canta Argentina en la Sala de la Cámara a las 11.30 En el Auditorio a las 15 se va a poder disfrutar de Mecache Rock en la Sala de Cámara a las 18 va a estar Huela Chiringa y a las 19 se van a estar presentando Los del Portezuelo. Y para ir cerrando vamos con las dos últimas actividades recomendadas una es Open Buenos Aires que desde mañana y hasta el martes en la Casa de la Cultura ubicada en la avenida de Mayo 575 se va a poder disfrutar de la segunda edición de Open Buenos Aires Encuentro Internacional de Gráfica Emergente van a haber exposiciones, talleres participativos demostraciones de técnicas gráficas charlas, revisión de porfolios para artistas y seminarios y todas las actividades van a ser gratuitas y abiertas al público. Y pasando a la última actividad es a 18 minutos del Sol en el Museo Moderno es una exhibición que tiene curaduría de Javier Villa y Marcos Cramer a 18 minutos del Sol lo que hace es recorrer el territorio argentino desde el Chaco Salteño hasta la Patagonia con trabajos de más de 100 artistas argentinos contemporáneos e históricos tanto de raíces culturales indígenas como occidentales para entender cómo es el mapa que creamos desde el sur con el fin de acercarnos a las estrellas y sus reflejos y construir una historia decolonial de los cielos como ya dije esta exhibición está ubicada en el Museo Moderno en Avenida San Juan 350 San Telmo así que como verán hay un montón de cosas para hacer súper súper variado así que espero que se puedan acercar a hacer alguna de estas actividades que disfruten mucho el fin de semana largo les mando un saludo enorme nos estaremos viendo o escuchando la semana que viene nosotros nosotros ahora ahí está ahora sí me escucho nosotros ahora vamos a ir al último corte de esta jornada de Noticero 12 y 32 minutos en toda la Argentina así que nos vamos a escuchar el flash informativo buena música y cerramos esta mañana de Noticero Inflación variada los índices de inflación en mayo subieron 7,8% una leve baja respecto al 8,4% en abril en los últimos 12 meses el acumulado es de 114,2% y alcanza 42,2% en lo que va del año otro nombre mismos nombres el frente de todos ahora se llama unión por la patria representantes de distintos sectores del oficialismo coincidieron en que estaba desgastado Jujuy protesta agrupaciones docentes y otros sectores de trabajadores se manifestaron en la noche del jueves con antorchas contra la reforma constitucional aprobada en la provincia de Jujuy además este viernes llevan adelante un paro general de actividades y denunciaron penalmente al gobernador Gerardo Morales Sin Cecilia y sin justicia se realizó una marcha en Chaco para pedir justicia por Cecilia Stryzowski los participantes de la movilización aseguraron que hay muchas personas desaparecidas y víctimas de femicidios y reclamaron el fin de la impunidad en Chaco continente conquistado la selección argentina de fútbol masculino le ganó 2-0 a Australia en un partido amistoso en Beijing China el próximo lunes y sin Messi Otamendi y Di María Argentina enfrentará desde las 9 de la mañana a Indonesia en Jakarta que en Chaco en choque Gracias.